Bien amigos, continuando con la información, tenemos la presencia y participación de Rosario Bueno Tapia, quien nos va a dar algunas referencias en la Asociación de Jubilados Indoamericana, justamente alusivo ya a la agenda que tendrían hoy día en la tarde y a la vez su respectivo programa de aniversario. Amigo, tenga usted muy buenos días. Antes de todo, señor periodista, muy buenos días. Estamos muy contentos de entrevistarlos y pedir sobre todo que hoy día, lunes 26 de julio, se va a convocar a una reunión de junta directiva con la finalidad de tratar el punto del aniversario que es el 6 de agosto. Y otros puntos de la realidad que se presenten de repente por inquietud de cualquier directivo, prácticamente este local es para todos los jubilados de la empresa Casarande, y que como Roma es un centro poblado, prácticamente nosotros pertenecemos a Casarande. Pero gracias a Dios que la empresa nos donó ese local, pero no lo tenemos ya prácticamente definido, nos donó para entretenernos en realidad a los mayores edades que salemos jubilados. Y para lo cual en realidad nos satisface mucho, porque prácticamente acá venimos a estar un momento, dialogamos, tratamos algunos puntos en realidad que para la persona mayor es muy satisfactorio, porque estar encerrado nomás a veces en la casa prácticamente hay preocupaciones. Y acá en realidad todos reunimos y estamos unidos acá todos. En realidad para mí, amigo, agradecer a la empresa que nos dio este local para estar un momento, y como le vuelvo a repetir, se acerca el aniversario que este local fue entregado el 2020. En realidad para nosotros es una alegría estar acá, y desde luego, como afiliado a esta institución, agradezco a la empresa Casarande y a sus representantes. Ojalá Dios mediante, porque estamos también conectados con los señores representantes de la empresa Casarande, que en realidad este local, como dejemos nuestras fuerzas acá, el Quien Le Habla trabajó 45 años en este anexo Roma, en la cual me inicié como sembrador de caña, posteriormente en el corte de machete, semillero, y prácticamente pero tuve la oportunidad de llegar a ser mayordomo de la empresa Casarande, en la cual me retiro en el 2000, en el 2003 me retiro, pero como mayordomo de riesgo prácticamente me superé un poco en la realidad, y en la realidad también agradecí a la empresa que me dieron esa oportunidad para llegar a donde yo quería llegar, porque siempre toda persona anhela, anhela ser un poco mejor, que hay veces que nosotros, que otras personas, y como para despedirme amigo, le deseo en realidad un feliz bicentenario, que todo sea unión, paz, y que siempre hay que recordar, porque esta es una fiesta patriótica, pensar que prácticamente en 1821 nos independizaron del yugo español que teníamos en la realidad, y como le repito con esas palabras, reitero y me despido, hasta otra oportunidad señor periodista, muchas gracias. Muy agradecido por su participación, que tengan un excelente día, hasta una nueva oportunidad. Gracias.